El fin de semana pasado, el día sábado, recibimos la noticia de un evento de creciente súbita en una quebrada de la vereda La Fortuna, en la cual cuatro familias resultaron afectadas y damnificadas por el hecho. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí pérdida cuantiosa de daños materiales y pérdida de seres. Por esa razón, esta semana con el alcalde municipal, el secretario de Planación, Luis Fernando Surmay, nos pusimos en la tarea de organizar primero el censo de esas familias con la presidenta Yurley Porras y así poderle hacer entrega inmediata de ayudas para esas cuatro familias, consistentes en colchonetas, kit de aseo, kit de cocina, una pipeta de gas, una estufa de dos puestos y la atención primaria en salud para menores de edad. En este caso, hay un bebé de un mes de nacido que resultó afectado en sus pulmoncitos y estuvo aquí una semana en Cantagallo haciéndole valoración médica y nutricional.